Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, me presento, mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir 7 fragancias perfectas para el verano. Esto es en colaboración con mi amiga Isa, en la cajita de descripción va a estar el link para que pasen a ver sus propuestas, les regalen una manito arriba y si es que no forman parte del canal de Isa, les invito a que se suscriban. A como les comenté, hoy les voy a compartir 7 fragancias frescas, así 7 fragancias que te hagan sentir más fresca que la lechuga. Mi fragancia número 1, o sea, cuando yo pienso en aromas frescos femeninos, en la primera que pienso es en esta, es Chance Autundra, creo que así se pronuncia, es el agua de tocador. Muchas me han dicho que el agua de tocador actualmente no les dura, pero miren, mi botella ya lleva conmigo muchos años y la que yo tengo en mi si dura todo el día y tiene una proyección moderada, pero en la piel, en la ropa me dura todo el día. Lo único que ya anda, ya anda en las últimas, este año ya me la, miren, queda una pizca, pero se las pongo como número 1 porque como pueden ver, claramente es una fragancia que he utilizado muchísimo, huele muy rico y es una de mis favoritas de Chanel. Es floral, es fresca, es limpia, me encanta que tiene este aroma de iris y también tiene almizcle blanco. Es una fragancia fina, delicada, femenina, pero hasta cierto punto la composición aromática es algo simple, pero es una, es una fragancia placentera, muy versátil. Mi número 1 se las recomiendo, les recomiendo si quieren algo delicado, bonito para verano. La siguiente es más para las chicas que buscan algo versátil, pero coqueto, alegre. Y estoy hablando de Bombshell Beach o la versión playa, esta la sacaron para verano 2021 y déjenme decirles de que me encanta, sin embargo, tengo un pequeño problemita. Y es que para mí es muy parecida, muy parecida a la primera, que si tienes aquella no necesitas esta. Sin embargo, yo la, el Bombshell original ya también lo ando en las últimas, así que pues, por eso este, compré esta. La voy a estar utilizando en verano, como les comenté, para mí es un 80% parecida a la primera. Lo único que aquí está un poquito más cítrica y a la vez más frutal, porque tiene esta nota de grosellas negras que le da un aroma frutalito, más frutalito y más dulcecito. Pero a la vez es más fresca, porque le amplificaron el toque cítrico. Este perfume yo les recomiendo de que lo compren con algún especial, no les recomiendo comprarlo a precio regular. Yo les diría que se esperen alguna promoción. En fin, yo le saco 7 horas y tiene una proyección moderada. Mi fragancia número 3 es la reina de las, de las fragancias cítricas, 3B. Esto huele a limón, a limón con una base floral, tiene jazmín, neroli, pero es una fragancia bien cítrica, bien fresca. Para mí de las mejores. En mí dura todo el día, todo el día y tiene una buena proyección. Al principio proyecta bastante, ya luego queda más, un aroma moderado. Sin embargo, una vez, yo solo me aplico esto una vez y lista para todo el día. Por lo general, los aromas cítricos no me duran tanto, pero este me sorprendió. O sea, en pleno calor, esto tiene buen desempeño. Es más o menos parecida a Light Blue, solo que esta la encuentro que es más cítrica, más fresca. Esta creo que me costó menos de 20 dólares. No sé, pero le encuentran, el tag de Armaf, le encuentran a muy buen precio. Para las que quieran una bomba cítrica, les recomiendo esta. Como número 4, tenemos a Toast Gems Power o Poder de las Gemas. Esto es una fragancia que me encanta. Me hace pensar en manzana verde con unos ligeros toques de fresa, envueltas en este aroma cítrico fresco, ligeramente floral. Pero en sí es una manzana verde con toques para mí. No dice que tiene fresa, pero a mí me da como ese toquecito a fresa. Y nada, envuelta en esta aura cítrica refrescante. Yo quedé encantada con este aroma y les recomiendo esta fragancia a cualquier chica que esté buscando un aroma refrescante. Un aroma refrescante, bonito, para esos días mega calurosos. Muy linda. Este es un agua de tocador y lamentablemente en mí tiene, bueno, es de esperarlo porque usualmente los aguas de tocador duran 4 o 5 horas y eso es lo que me dura este. Tiene una proyección moderada, pero después de las 5 horas me lo tengo que volver a retocar. Sin embargo, no importa porque me encantó el aroma. Como número 5, tengo a Rendes Bows. Creo que así se pronuncia. Sorry si no. Este es un agua de perfume de la marca de Teo Cabanel. Este perfume es limpio. Es limpio y muy elegante. Esto para mí es una bomba floral fresca limpia, específicamente limpia. Destaca mucho este aroma a mimosa, al miscle blanco y sobre todo me encanta la nota de violeta que tiene este perfume. Esto es para las amantes de los aromas florales, limpios, fresco, muy bonito. Es una fragancia unisex, pero para mí está más del lado femenino. En mí también tiene una buena fijación, de hecho me dura entre 7 a 8 horas y también tiene una buena proyección. En las primeras horas después queda algo más íntimo. Ya saben de que soy amante del almiscle y esta fragancia huele muy rico, chicas. Es muy rica, pero a la vez es un aroma, la composición es simple. Porque es almiscle, tiene una base de almiscle, así que tiene este toque limpiecito, fresco, con su toque cítrico. Me hace pensar en mandarina, naranja, dulce. Así que es un aroma cítrico, fresquito, limpio, con un ligero dulzor. Es bonito, es alegre, es jovial, pero nuevamente hasta cierto punto es un aroma delicado, simple. Me encanta, pero voy a ser honesta, no vale la pena pagar el precio regular por estos perfumes de Marc Jacobs. Yo por suerte lo compré por $40 en TJ Maxx, si no me equivoco. Y varias me han preguntado acerca de la versión verde. Y yo quiero la versión que es en color verdecito, pero yo me voy a esperar, chicas. Yo me voy a esperar a que llegue a TJ Maxx, a Marshalls, o a ver si lo encuentro en alguna tienda de descuento. Yo ya sabía que esto más o menos me iba a durar como 5 horas, y eso es lo que me dura. 5 horas, la primera hora me proyecta moderado, ya después queda algo más suavecito. La número 7 se llama Beachfront Blanket. Si no han probado este body mess, que esperan, lo necesitan en su vida, si es que aman los aromas limpios. Les cuento, chicas, de que esto huele divino. Huele almiscle blanco, y aunque no lo dice, para mí esto huele, tiene un toquecito a coco. Así que es almiscle blanco, limpio, fresco, y la salida para mí tiene un ligero toque a coco. Conste que no dice que tenga coco, pero yo le percibo ese toquecito de coco al almiscle. Creo que por eso es que se llamará Beachfront, porque ya a la misma vez como me hace un almiscle para la playa. Ahora, esto en mí dura 6, 7 horas, tiene una proyección al principio, algo fuertecita, pero yo me baño en body mess. Ya después queda así un aroma más suave, más íntimo, bello para el verano, bello para yo. Yo les recomiendo esta fragancia a todas las que amen el almiscle. Y yo les digo, me encanta porque tiene ese toquecito en mí de coco, aunque aquí no diga que tenga coco. En fin, muy rica. También yo les compartí un top 10 de body mess de Bath & Body Works. Les invito a que vean ese top. Bueno mis amores, les mando muchos besos, muchos apapachos, y nos vemos en otro video.